Con el objetivo de recaudar fondos para la esterilización de al menos 70 perros para controlar el crecimiento poblacional canino, además de obtener una convivencia entre las mascotas y sus dueños, se realizará el próximo domingo el Canotón 2024 en Taxco. La idea es de caminar con los perros y generar un ambiente saludable entre la población. El coordinador del evento, Carlos Alberto Granados Pérez, informó que se trata también de garantizar el bienestar y disminuir el problema del perro callejero en Taxco. Es un evento deportivo familiar en donde se camina, trota o corre con la mascota con un fin en común que es recaudar fondos para poder evitar esterilizaciones de tipo gratuitas a mascotas de la calle, mascotas en calidad de adopción o en refugio temporal e incluso mascotas que recién se acaban de cruzar pero que ya no se quiere tener más crías ni ellas. Destacó que esto ayudará a que no haya demasiada reproducción canina y varias crías sean enviadas a la calle. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.